continuamos aquí con mucho más de somos secos y en vísperas de un día crucial rubén vos sabés que los que somos de la vieja guardia a diferencia de los que estamos acá en este leve es novedoso a ver es novedoso en el sentido de ir asimilando lo o sea cuando vos de chico no existía es una fecha patria y suena feo porque el término patria para lo que estamos conmemorando conmemorando es raro entonces nos cuesta mucho a los tipos de mi generación de terminar de darle el lugar porque decía una amiga si yo quiero la marcha 8m atrás dice no vengan a molestar bueno y vos decís y tienen razones de siete chino vengas todo eso para una fácil esto no asimilarlo a vos el día de la mujer absorbiendo absorbiendo otras otras ideologías y fuimos creciendo con otras conquistas que a otras luchas que nos hizo nos hallaron el terreno no empieza el baile cuando nos llega hubo gente que tuvo que luchar muchísimo y tuvo que hacer muchísimo antes para que nosotros podamos gozar de muchos derechos e ir en pos de mucho más todavía exactamente estamos hablando de los bachirulos como hablan los tipos y la protagonista sos vos bienvenida julia y digo ya cómo estás concejal aquí con nosotros en somos secos gracias por venir antes que nada por favor un placer un placer ser parte de esta mesa bueno a ver ya te digo esto todavía nos cuesta a la vieja guardia comprender perdón que te hable esto que intrascendente para que para vuestra generación igual robando una discusión saldada dentro de de del colectivo de mujeres y ciencias y corresponde o no que que participen los varones yo te voy a decir que sí que estoy de acuerdo con que participan los varones de la marcha no venga no venga yo pero queremos ir atrás viste que en la realeza te acordás por ejemplo la mujer tiene que en los lugares conservadores la mujer debe estar un paso atrás del hombre eso es lo que se estilaba nosotros digo tipo como yo se bancan estar un paso atrás y decir che acá estamos siguiendo lo que ustedes quieran hacer y acompañándola sí porque distinto es el paro viste que ahora en los últimos años lo que se instaló fue esta cuestión de por supuesto la movilización la concentración pero también el paro de las mujeres que ahí sí es para visibilizar que en los espacios de trabajo si no está o cuánto cuánto peso tiene o cuán fundamental es la participación de la mujer ahí está bien que se queden los varones trabajando pero el momento de la marcha que las marchas también son una ocasión de encuentro de seguir tejiendo vínculos y reivindicando causas en este caso la causa de la mujer trabajadora nada más y nada menos bueno ahí no está cerrado el debate eso es lo que digo es muy importante es muy importante este 8 de marzo quizás sea el más importante de que yo tengo uso de razón para a mi entender desde mi perspectiva que no significa que sea la correcta pero y con mucho respeto digo este 8 de marzo va a simbolizar es es la primera vez que yo veo desde que se marcha que hay tanta confrontación con un gobierno sí sí va a ser muy muy significativa la concentración y la movilización las mujeres también allá por 2016 fuimos quienes hicimos el primer la primera manifestación pública bien masiva en el contexto del macrismo no denunciando pero parece que está en la temperatura es mayor sí sí está alta la temperatura le decía lucas que había salido con un con un trajecito hoy de mañana y ahora tengo un calor así que la temperatura sí sí como todo no cambia un segundo para el otro decíamos la incertidumbre de lo climático la incertidumbre de lo político la incertidumbre de lo económico en eso estamos estamos en una coyuntura en la que no hay que dividirse si bien hay que generar debates puertas adentro no hay que generar divisiones porque muchas veces por supuesto entre los grandes colectivos sucede también con la diversidad con el colectivo lgbt también ocurre con el feminismo puertas adentro esas discusiones de que no el feminismo heterosexual no es verdadero feminismo o no tienen que participar los hombres o hay diferentes divisiones y diferentes rupturas esta vez convendría por lo que amerita la coyuntura y esta temperatura social y política creo que conviene muchísimo más construir colectivamente construir en conjunto totalmente la unidad unidos triunfaremos dicen dicen por ahí sí también esto me parece que es momento voy a citar a mi abuelo que decía no intelectualicemos la milanesa digo con respecto al feminismo que también por lo menos yo desde mi posicionamiento y por lo que pienso el feminismo está englobado dentro de este concepto de la justicia social que charlábamos antes y que es del lugar donde nos paramos nosotros y que nada más y nada menos con digo yo una cosmovisión una manera de ver el mundo de ver las cosas de ver las relaciones las relaciones de poder el ejercicio del poder y ahí bueno cuán importante esto que también viene a meter a la cancha la mujer que es una manera distinta por ejemplo de ejercer el poder una manera distinta de vincularse una manera distinta de organizarse socialmente eso es digamos la lucha contra el patriarcado si se quiere no entonces yo creo que hay que ir al llano en esta coyuntura hay que ir al llano y como vos decís lucas hay que buscar el factor de unidad creo que si es una causa que nos convoca que va a ser masiva y que está bueno que sea bien vacía y que permita dejar las diferencias de lado y trabajar en pos de construir esa unidad para bueno para ponerle un poco de voz a este lado no a quienes defendemos la justicia social pues es que te voy a hablar con un viejo facho que soy de la perspectiva el gran tema y el gran desafío que aparece asociate integrarlo a todos es que nosotros queremos aportar a veces y no encontramos ese vínculo no para hacer un aporte y te tiro un dato cuando surge el alfabeto cuando surge la lengua escrita los viejos empiezan a ser prescindibles obsoletos porque el relato era oral mantener a esa empiezan a perder ese ese rol que tenía que es mantener viva la cultura y en esto nos está pasando a lo que ya hemos pasado una edad que queremos aportar y hay veces que no encontramos ese camino perdón que estamos hablando de la mujer entonces te cuento mi problema pero pero la idea de aportar en esto de en el día de la mujer a ver qué se puede aportar que podemos aportar todos por más que no seamos mujeres como cuál sería en que se puede aportar los sectores que no son ni pañuelos verdes ni feministas que pueden aportar desde su comprensión que es lo que es necesario a mí me parece que en el día en particular esto hacer un ejercicio si se quiere de si trabajas en un lugar donde hay mujeres bueno poder ser consciente de lo que implicaría que no estuvieran o sea también ser consciente de que las mujeres ponemos el cuerpo y ponemos la fuerza de trabajo el contexto específico de la marcha bueno a mí ahora me está tocando experimentar la maternidad está bueno que el varón pueda estar acompañando desde el cuidado como para poner también y tomar relevancia de lo que implica hacerse cargo de las tareas de cuidado que es otro de los grandes temas de discusión y de agenda me parece que es importantísimo reivindicar esa tarea que históricamente la hacemos las mujeres y después insisto en el día a día para mí tiene que ver con pensar estas relaciones humanas estos vínculos esta construcción de sociedad con otra perspectiva que la perspectiva que venimos a proponer desde bueno desde acá es no pisarnos la cabeza entre hermanos es pensar en las redes de solidaridad y de colaboración entender esto de que nadie salva nadie y nadie se salva solo me parece que tiene que ver poder cambiar una perspectiva una percepción del mundo y de los vínculos y como les decía antes para mí está directamente relacionado también con negar y trabajar para construir la justicia social en definitiva así mismo hacia ahí está puesto el foco este año entonces en un contexto tan álgido y tan virulento reclamos principales y se pueden puntualizar algunos de los que se van a plantear en esta marcha eso viene a grandes rasgos obviamente es necesario encontrar ese factor común de unidad que vos mencionas ahora particularmente en reclamos este año hacia dónde está puesto el foco bueno en este contexto claramente como bien decía rubén tan álgido a nivel político económico y donde las mujeres van a ser las primeras y las principales afectadas sin duda en la cuestión de la necesidad del trabajo y de promover y formalizar las condiciones laborales óptimas y de garantizar los puestos de trabajo a los que hoy hemos accedido las mujeres una un reclamo que venimos planteando hace tiempo es también esto de la disminución de la brecha salarial está esto este registrado relevado con datos concretos de que una mujer y un varón ganan distinto ejerciendo la misma función ocupando el mismo el mismo puesto en el estado está sucediendo eso logró no en el estado está se ha equilibrado un poco aquí también está la pregunta la cuestión por la carrera laboral no cierto y de nuevo volvemos a mecharla el tema de los cuidados cuánto tiempo de nuestras vidas las mujeres le dedicamos al cuidado la organización familiar a la organización doméstica creo que uno de los grandes debates que no está salado es el tema de las licencias el padre de mi niña me decía bueno nosotros los concejales tampoco tenemos licencia un tema para otro programa pero pero digo los varones en general tienen en el mejor de los casos diez días de licencia por paternidad en el peor dos días de licencia por paternidad mientras que las mujeres tenemos tres meses de licencia por maternidad entonces ahí de alguna manera se pone de manifiesto se pretende ilustrar que la mujer tiene más responsabilidad sobre el cuidado de ese niño de esa niña entonces bueno ahí hay un tema para resolver yo te digo como un padre que a mí me ha tocado estar y es atroz para inclusive lo planteo desde otro término digo está en la cultura pero es atroz porque tenés si vos querés compartir eso no podés exactamente 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 así que bueno saldremos a la calle este viernes creo que la centralidad sigue siendo la mujer en tanto mujer trabajadora y y bueno ya estoy el cambio de perspectiva y la mirada hacia cómo se construyen esos vínculos en sociedad no lo importante sobre todo que remarcar cómo se ha resignificado este día como un día de lucha ya no existe más la cultura de te traigo bombones por el día de la mujer o de te traigo flores o te traigo regalos o la costumbre inclusive decir feliz día a la mujer como se le estuviese diciendo un girojo que muy poco el favor que se le hace a la mujer creando el día de la mujer propiamente como para agasajarla entonces entonces el romanticismo de la vieja mística del día de la mujer si a ver usa valentina totalmente si me parece que tiene que ver insisto con la reivindicación de esta de esta figura de la mujer como trabajadora tiene la historia por supuesto tiene una historia a nivel internacional y a mí me gusta también como ir reconstruyendo o ir tirando un poco de la cuerda para ver a nivel país cómo se configura esa esa historia y esa lucha de las mujeres y no puedo dejar de mencionar como hito fundamental la posibilidad que tuvimos las mujeres en un determinado contexto de la mano de evita de ejercer el derecho al voto pero no sólo el derecho al voto sino también la posibilidad de ser erectas a la participación en la vida política pueden ser como representantes que la acepten como ciudadanos que nosotros los machilulos la aceptemos como ciudadanos bueno me están diciendo la producción que esto se ah ya estamos por terminar yo siempre tengo 500 millones más para hablar pero y que crees que haga son mujeres eh miles de cosas más para hablar eso aquí esto es un matriarcado nos van a golpear vos querés vos querés violencia jamás en la vida jamás en la vida a quienes esto es un matriarcado esto es un matriarcado y con felicidad lo vivimos así permanentemente Julia muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes siempre es un placer de verdad un placer inmenso vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos ECO vamos a hacer una brevísima pausa